En el 2008 quedamos terceros, el año pasado segundos, y este año... Este año no hace falta decir en qué puesto vamos a quedar en el concurso de disfraces de Basauri. Séptimos, joder. ¿Cómo hemos podido quedar séptimos? Normal. Te has pasado toda la noche dando tu tarjeta de Fénix a todas las tías, joder. ¿Qué tendrá que ver, Joseba? Si eran tarjetas de coña, para quedarme con la peña. Pero es que nosotros tres solos en el escenario no quedábamos realistas. Que no parecíamos el equipo A, Borja. No parecíamos. ¿Que no parecíamos el equipo A? Pues mira por dónde, que creo que a alguien sí que le hemos convencido. No se puede creer la ilusión que me hizo encontrar esta tarjeta en la ropa de mi hija. ¿Pero por qué? Yo creía que el equipo A era una de esas series de televisión donde todo es inventado. Pero cuando supe que podía contar con ustedes... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero esto qué es una broma o qué? No, no, es muy serio. Estamos a punto de perder el hogar del jubilado de Basauri. Bueno, pues lo siento mucho. Pero unos desalmados lo quieren cerrar y el ayuntamiento no nos hace ni caso. Necesitamos su ayuda. Nuestra ayuda, dice. Madre mía, por favor, por favor. Que sí, que sí, Borja, que esto es una señal. ¿Cómo una señal? Si nos disfrazamos del equipo A es por algo, por una razón. Sí, porque éramos cuatro y del Señor de los Anillos fuimos el año pasado, Joseba. Que no, Borja, que si elegimos el equipo A es porque tenemos que cumplir una misión en Basauri. Ya estamos. Ya te ha dado, ¿no? Como aquella vez con Batman y Robin. Ya te ha dado, ya te ha dado. Borja, escucha tu corazón. Escúchalo. Mira, Borja, sé que mi madre ha estado aquí. Sí, sí, ha estado aquí, sí. Es que lleva toda la vida viendo la serie esa del equipo A y se cree que sois vosotros. Fíjate tú, qué tontería. Si por favor le puedes seguir un poco la corriente. Oye, chica, no, esto no, esto me estás pidiendo unas cosas que... Yo te lo agradecería como quisieras. Pues nada, que ya he escuchado a mi corazón. Y tenemos que formar un equipo muy especial. En el año 2010, cuatro de los mejores clientes del Chiripas fueron multados por orinar en la vía pública. Hoy, buscados todavía por la Echancha, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y les encuentra, quizás pueda contratarlos. El equipo B. Espera, espera, espera. ¿Cómo que equipo B? ¿Por qué equipo B? Porque la letra A ya está cogida, Joseba. Que no piensas, macho, no piensas. ¿Y cuál es la siguiente letra? La B. Como cuando dices, tengo un plan B. Pues ya está. ¿Equipo B? Ya, sí. Equipo B. ¿Sí? B de Borja. Equipo Borja. No te jode. Ya está. Picándose por chorradas cuando tenemos a la ancianada de Basauri esperando nuestra ayuda. A ver, hijo. ¿A quién nos enfrentamos exactamente? A un grupo de ecuatorianos o cubanos o que si te descuidas son latín. Latin kings. Quieren montar su local en la residencia. Y están dispuestos a pagar lo que sea. Y claro, contra eso no podemos luchar. Ya, ya me imagino yo por qué tendrán tanto dinero. Ya. Mire, justo enfrente tienen lo que debe ser su guarida o algo así. En el garaje ese. Hostia, es verdad. Se ve su garaje desde aquí. Ahí es donde trapichean con droga. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que en ese local tienen droga? O sea, porque sean latinos o cubanos venden droga, ¿no? A ver, Joseba. Que no te estoy diciendo que vendan droga. A ver, hijo. Entonces, ¿cuál es tu plan? A ver, papá. Lo estoy diciendo. Escuchadme, por favor. Yo no digo que vendan droga. Lo que digo es que cuando llamemos a la policía, habrá. ¿Me pilláis? Entramos. Les dejamos el material. Llamamos a la policía y a los ancianos de Basauri nadie les quita el hogar. Pues nada, Borja. Lo que he podido reunir entre los colegas es que no sobraba. Igual puede parecer poca cosa, pero para una emergencia... Yo, por si acaso, meto unos cedes del Tom Manta. Que no sé si les va a caer más multa por la farlopada o por Carlos Baute. Ya, ya. Pero esto es así seguro, ¿verdad? Pero a ver, papá, ¿quién se va a infiltrar si de toda la vida el de los disfraces ha sido Aníbal? Ya. ¿Y el sombrero? El sombrero es para ocultar la cámara, Agustín. Eso es. Y vamos a estar lavándolo todo para asegurarnos de que todo va bien. Y ojo, que si mi padre se da un poco de prisa, salimos mañana mismo en la portada del periódico. Y a la hija de la anciana se le hace el culo pesicola. Papá, está todo libre. Dile que deje la droga y que se dé prisa. Bueno, hijo, yo creo que aquí la policía lo va a ver fácil. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? ¡Papá! ¡Sale ahí, Agustín! ¡Corre, corre! ¡Corja, socorro! ¡Ayuda! A ver, tranquilidad, que no va a pasar nada. Que yo sé cómo reparte hostias mi padre. Y al tío ese le rompe la cabeza. Supongo que hay alguien escuchando detrás de la cámara. Pues atención, o me dejan tranquilo, o alguien sufrirá las consecuencias. ¿Habéis visto algún capítulo donde el equipo A se rindiera a las primeras de cambio? ¿Eh? Pues ya está. Sabía yo que mi padre le iba a liar. Pero no pasa nada, porque tengo un plan de rescate. ¿Ah, sí? Además, uno de los buenos. Esto no lo veo yo, ¿eh? Pero si está clarísimo, Joseba. Tú saltas, planeas hasta su tejado, te metes por el ventanuco y sacas a Aníbal de ahí. Planazo. Si es que no puede fallar. Que no me atrevo, joder. Ah, claro, claro. Ya te pillo. Tú te has metido en el papel de M.A. y te dan miedo las alturas. Pero qué cojones de papel. Que este a la delta es una mierda. Si ya había pensado en eso. ¿Qué es eso? Un vasito de leche. Sí, con cinco frenadores, ¿no? Cinco frenadores en la leche y a mí que me den. ¿Qué sentido tiene tirarme dormido, Borja? Venga, Joseba. No. Venga, venga. No, Borja, por favor. Venga, hombre. No lo digo más veces. O me dejan tranquilo, o me veré obligado a pedir ayuda por teléfono. Dos de cuatro. Pues nada. A partir de ahora, vamos a tener que hacer las cosas al estilo del equipo A. ¿Y cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora? Pues mal, Sabi, mal, mal, joder. ¿Tú te acuerdas en el equipo A cuando les encerraban en un garaje y montaban una máquina con cualquier cosa, con lo que se encontraban? Ah, claro, que pillaban ruedas, tubos y un soplete y montaban una ametralladora. ¿Qué pasa? ¿Que has montado una ametralladora? ¿Una ametralladora? Por favor, pero qué poca imaginación. Yo he hecho algo mucho mejor. ¿Qué es esto? Un cañón de lechugas. ¿De lechugas? ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no has visto el capítulo donde hacen un cañón de lechugas? Si no conocemos la serie, vamos mal, ¿eh? Vamos. No, pero ¿qué hacían disparando lechugas? Ojo, parece que no. Pero un golpe con esto bien dado, acojona. Vas a flipar. El primer misilaco. Sí. Sí, ya habíamos hablado eso. A ver, que yo quería acojonarle con un par de disparos de advertencia. Y luego ya, pues, pasar a mayores. Joder, que ahora sabe dónde vivimos. ¿Pero qué va a saber? Que sí, hombre, mira, le está hablando por el móvil y señalando para aquí. Este está llamando a sus sicarios. ¿Qué va a llamar, Sabi, que no? Vámonos por las alcantarillas. ¿Cómo? Que sí, hombre, que base ahorita todo conectado por alcantarillas. Si lo sabré yo, que más de una vez me he metido por ahí robando metadona. Calla, calla. Entonces, vamos por las alcantarillas, dejamos la droga, rescatamos al resto del equipo y llamamos a la poli. Esto va a salir de la hostia. Hijo, tú eres un normal. Por favor. Me flipa que todavía no se hayan dado cuenta de cuál es mi plan. A ver, tranquilos, no os preocupéis. Si esto lo he visto yo en muchas películas, se pasan los brazos así por debajo de las piernas, nos ponemos espalda contra espalda, frotamos bien y ya está, que lo he visto en Delta Force y en el guerrero americano y no con cinta aislante, con cuerdas de verdad y no falla. Yo creo que en dos horas, bueno, a los uno o tres horas... ¿Cómo has hecho eso? O sea, que no me he escapado yo veces de la cárcel ni nada. Por eso yo insistí en que Xavi estuviera en el equipo. Joseba no quería, pero yo me puse en plan si Xavi no está, no hay grupo. Venga, rápido, o sea, hay que colocar la droga antes de que llegue. Avisar a la policía y así les cae todo el marronazo. Venga, venga, darse prisa, que se vea bien la droga. Bueno, está todo más o menos colocado, ¿no? Solo falta esa, ¿Veis cómo os decía yo que este plan era perfecto? ¡Alto, policía! ¡Quieto todo el mundo! Toma, toma, toma la liada. ¿Estos son los que te han atacado? Sí, 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 el yonki, el gordo pintado y el anciano disfrazado de mariachi. Están todos locos. Me han atacado hasta con lechugas. A ver, a ver, que aquí hay un poquito de confusión, ¿eh? A ver, ¿Quién es el responsable de esto? Agente, agente, todo tiene una explicación. Nosotros somos el equipo B. O sea, que además de traficantes también sois consumidores, ¿eh? Pues vale, tú el primero. ¡Al furgón!